¡Familia! ¡Familia! Estoy seguro que ganó ¡Vamos, no subestimes mi historia! Que las derrotas aprendes A creer en las victorias Sin agua, igual cuando el mundo sabe, mi hermano Que tiembra a la tierra, donde pisan los cubanos ¡Más, Céreo, no te confundas! Yo soñé jugar en la grande Y ese sueño no cumplí Es que no importa Dónde ahora estoy viviendo Lo que importa es ser cubano, reyendo de nacimiento Y ahora que estamos aquí, no hay espacio pa' tristezas Las carnes sobre la mesa, ya ya no sé, si alguna pueda ganar Pero el coro de mi cuba si me lo voy a llevar Corre de un pin para allá, que nada se salga No me rompa el equilibrio, conmigo a la valla Yo sé quién soy, sé quién tú eres, donde tú estás, hacer es que no da Corre de un pin para allá, que nada se salga No me rompa el equilibrio, conmigo a la valla Mi pin a ser encendido, Cuba te ve emocionada Porque el juego no se acaba, hasta que se acaba Corre de un pin para allá, que nada se salga No me rompa el equilibrio, conmigo a la valla No me rompa el equilibrio, conmigo a la valla No me subestime, que mi sangre se calienta Corre de un pin para allá, que nada se salga No me rompa el equilibrio, conmigo a la valla Traigo un mar de sentimientos, y de valentía un tsunami Voy bajando pa' Miami, a darle honrón a Otani Calla, calla, calla Que che bebé Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Dale, que ven conmigo a romper el cuerpo Vaya Y con todos los poderes, está bueno ya, yo soy mi nacer. A ver, con medallas y sin medallas, ya ganaste la batalla. Son partes que rompen bolas, son bolas que rompen callas. Y con todos los poderes, está bueno ya, yo soy mi nacer. El picheo está cañón, y el bateo está en competa. Con la pelota de Cuba, no se metan. Y con todos los poderes, está bueno ya, yo soy mi nacer. Y alinearon los poderes, bendecido en mi nacer. Y con todos los poderes, está bueno ya, yo soy mi nacer. Y con todos los poderes, está bueno ya, yo soy mi nacer. A Cesurias, Miami, 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 Miami. Ah, mi nacer. Mi nacer, mi nacer. Traigo la mano, hoy el pegan, ¿El pegan, seren? Ah, mi nacer. Ah, mi nacer. Conmigo en calle, en guapería De mi tigre duro, mi tigre acere Quiero darles su amor, no te me acelere Yo tengo un combo, mi tigre acere Bueno, pa' mi gente es pelotazo A tu su hija ser, mi tigre acere A tu su hija ser, mi tigre acere Arrera bonito, a tu su hija ser Si soy yo, otra vez, tu mismísima pesadilla A tu su hija ser, andala A tu su hija ser, a tu su hija ser No sé si va a ser No sé si va a ser